Música Música Un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso. Tres, Santiago. Los pies bonitos Vamos a sacar las papas de verdad ¿Qué hago? Los buenos bailadores Vamos a bailar bien, Santiago Vamos a bailar bien, Santiago Vamos a sacar las papas Se va a levantar ese cuerpo, se estura, mi niño ¡Gracias!